Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos Soy Zorman el Gamer, ningún juego se me resiste Hola amigos de Youtube, soy Zorman el Gamer Y hoy os traigo un juego de dimensiones épicas Un juego que fue el juego de lucha más importante de la época Desgraciadamente esta saga, la saga Tekken, que es el juego que vamos a jugar ahora Concretamente el Tekken 3, que posiblemente sea el juego más importante de toda la saga Desgraciadamente se ha ido apagando poco a poco Y entre otras cosas este juego fue el primero en incluir a mi personaje favorito de esta saga Estamos hablando del que acaba de salir en pantalla, del señor Eddie Eddie, el jugador más estafa de todos los Tekken Bueno, esto ha sido más o menos una parte de la presentación Pero sin más miramientos, oh espera no he configurado el mando, un segundo Vale, vamos a darle a Arcade Mode, que es el modo arcade de toda la vida, de todos los juegos de lucha O sea, impresionante No recordaba que tenía tan pocos jugadores No sé si se desbloquean, recuerdo Quiero recordar que en los Tekken no se desbloqueaban personajes Pero bueno, igual sí, igual alguno que otro Porque aquí me acuerdo que estaba también el Eddie Jim Quiero recordar Bueno, tengo la memoria un poco mala Pero bueno Por no fallarme a mí mismo, me voy a volver a elegir a Eddie Hay una curiosidad conmigo y con todos mis colegas Yo no soy bueno en el Tekken, nunca he sido nada bueno en el Tekken De hecho soy... a ver, los gráficos, ese ojito a los gráficos De hecho no soy nada bueno Pero siempre gano No sé cómo lo hago, pero gano a gente que a lo mejor está imperdiciada Eso sí, siempre gano con el señor Eddie Bueno, siempre gano a casi todos los videojuegos, en verdad El problema que tengo, bueno, el problema o la virtud que tengo Es que siempre uso lo de las piernecitas Y así os juro que nadie me gana Estaréis diciendo Otro tonto que hace lo de las piernecitas de Eddie Vaya tela, vaya telita Pues lo que queráis Pero la clave en esta vida es ganar Ganar ¿Por qué? Porque soy el puto amo Muere Chun-Li Me da copia de Chun-Li esta amiga Como se estaba diciendo El Tekken 3 era el juego más importante de la época de lucha Fue el que le quitó el trono al Street Fighter, básicamente No, es que es imposible que me ganen a este juego Ni la máquina en dificultad máxima es que es imposible Soy el puto amo de este juego de todos Y bueno, ¿qué es lo que ocurre en este juego? De hecho, me estoy catando de una cosa Porque ya os digo, hace un año Yo este juego lo he jugado una barbaridad En su época, hace muchos, muchos años Pero sí que me estoy dando cuenta de una cosa Que es que, bajo mi punto de vista Bajo mi punto de vista La velocidad del juego ha bajado O sea, normalmente Con el paso del tiempo Los juegos se suelen hacer más rápidos y fluidos ¿Vale? Para ofrecer una mayor jugabilidad Pero este juego El Tekken 3, a priori de lo que estoy viendo Porque jugué al Tekken 6 el otro día con unos amigos El Tekken 6 Es más lento que este en cuanto a movimientos Que es una cosa que yo siempre he criticado Más o menos De los Tekken De la saga Tekken Que es un... Que es un estilo de juego un poco lento No es como, por ejemplo, el Final Bout Habéis jugado el Final Bout Un día tengo que jugar el Final Bout Solamente para que os descojonéis Valiente mierda de juego Lo que pasa es que fue el primero que salió para Playstation Si no recuerdo mal No puedo equivocar Pero creo que fue el primero que salió para Playstation O por lo menos Que contenía contenido del Dragon Ball GT Y era como una especie de revolución Y más yo en esa época que estaba obsesionado con Dragon Ball Me lo pillé y a mí me gustaba Yo recuerdo que en esa época me gustaba Pero lo volví a jugar Oh, oh Ojito que me han ganado en la primera ronda Lo volví a jugar y es O sea, la cosa más lenta que he jugado en mi vida El Final Bout Lamentable el juego Oye, ¿qué pasa aquí? Ya, ya, ya se está confiando esto mucho, eh Venga, piernecitas Piernecitas de oro ¡Vamos! 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 No, pero es que, claro Estoy acostumbrado El 6 hace una cosa diferente cuando hace la carrerilla ¡Vamos! No Bueno, me he dejado ganar ¿Por qué? Porque es una señorita Y tampoco es plan de meterle una paliza Oye, oye, oye Se está pasando, eh La nina esta Vale, vámonos Pues a mí nunca se me han dado bien los Tekken Y... Porque tampoco he jugado mucho, la verdad Me compré el 6 un poco por... Yo que sé, porque era... Porque tenía ganas de volver a rejugarlos, ¿no? Pero sí que se me han dado bien O sea, no soy malo en los juegos de luchas Pero sí que se me dan bien Los Street Fighter Los Street Fighter que me dan muy bien Sobre todo el 4 El 4 le cogí un vicio curioso Debía de jugar algún día el 4 para demostraros mis épicas habilidades Y bueno, como ya os digo, como os dije antes Tengo... Tengo una capacidad innata para ganar en videojuegos Sobre todo en los de lucha Me hace mucha gracia eso De jugar con amigos o con gente que son unos viciados Cojo el mando y a la segunda o el tercer intento Ya le meto una paliza ¿Pero por qué? Porque... Bueno, aparte de porque soy el puto amo Porque tengo... Mucha capacidad para desconcertar Y desconcentrar al enemigo Y ponerle nervioso Y juego muy bien a presión, bajo presión Son cosas... ¿Qué pasan, amigos? Bueno, estoy ya... Vamos a pasarnos el juego ya que estamos, ¿no? Yoshimitsu Para los que no hayan jugado a la saga Tekken Y habéis jugado a lo mejor a la saga Soul Calibur Que sepáis que el señor Yoshimitsu Con las mismas habilidades casi Con muy pocas diferencias Por ejemplo, el ataque ese de dar vueltas Lo tiene también en el Soul Calibur Están en ambos juegos Vámonos Yoshimitsu En el Soul Calibur me vicié mucho con Yoshimitsu En el Soul Calibur me vicié mucho con Yoshimitsu Pero sobre todo En el Soul Calibur 4 Me vicié con... Con el aprendiz Y la verdad que me jodió por una mierda Porque después en el Soul Calibur 5 No se había manejado a casi ningún personaje Cosas que pasan Una Vamos Soy el puto amo En serio, ¿eh? El puto amo Vamos a pasarnos esto rápido El señor King El señor rey Con esa máscara tan hermosa Lo siento, señor King Lo siento, amigo Amigo tigre Pero sigo pensando que el mejor juego de lucha de la historia Sigue siendo los Street Fighter Vi un documental muy chulo Que os lo aconsejo No me acuerdo cómo se llama Pero es muy, muy, muy bueno Trataba sobre música de videojuegos en Japón ¿Vale? Bueno, por la compañía japonesa Estaba patrocinado por Red Bull O sea, de hecho creo que era la productora Los mismos de Red Bull Producieron ese documental Y sale la compositora del Street Fighter No recuerdo si es la de Tekken, por ejemplo ¡Vamos! Y decía cosas muy curiosas Decía cosas de... Bueno, es que Para los que no os acordéis La música de Street Fighter Todos son estereotipos O sea, es una música hiper estereotipada De cada uno de los países A los que representa la música, ¿no? Y es muy, muy divertido La de España es una música muy divertida Es como un intento de españolada Pero por japoneses ¡Muere! Pero vamos a ver ¡Cógelo! Bueno, este era para que no sepáis Quitando a Eddie Haurang siempre ha sido el petado De los Tekken El que estaba totalmente over Con sus piernecitas también de acero ¡Vamos! ¡Vamos! Este no me la hace, no me la hace Esta la gano yo ¡Vamos! Una, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Uy! Vale, una más Vale Puede ser ¡No! Habéis visto que tengo mucha capacidad de... Mucho repertorio de movimientos diferentes ¡Vamos! 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 Vale, perfecto Heihachi Heihachi Vaya nombre Muere Heihachi No, tío No me he cubierto ahí Vale Bueno, este se supone para que sigáis la historia del Tekken Yo la verdad es que no la sigo Vi una vez una película de Tekken He visto varias de Street Fighter Pero de Tekken no Joder, parece que estoy Soy el tonto del Street Fighter, eh Pero es que es mi saga de videojuegos de lucha favorito Vale, me acaba de meter la gorda el viejo este, eh Pero esto no va a quedar así, señor viejo Esto no va a quedar así ¡Muere! ¿Vale? Vale No, ahí me la he hecho ¡Ey! Pero si le estoy dando yo al agarre Otra vez me la hace siempre con la segunda patada Me cago en la puta Me cago en la... Vale, esa era de prueba Ahora sí, ahora sí Ahora te vas a enterar Ahora te voy a dar para el pelo, amigo Vale, ya no me va a hacer esa segunda Para los que no estoy muy familiarizado con los juegos de lucha Que os digo que la clave Más que incluso conocer Conocer los combos del personaje que usa Que obviamente es de lo más importante Pero lo que realmente es más importante en los juegos de lucha Es conocerte los combos contra el que estás luchando Eso es desde luego lo más importante Y en el modo de lucha Y en el modo de lucha estar jugando contra otra persona Compitiendo Lo más importante es Aprender qué tipo de movimientos Intentar leer su estilo de juego Y sobre todo Intentar sorprender Esa es la clave Lecciones de Sormann Para competición de videojuegos de lucha Vale, he ganado fácil Ahora vamos a luchar contra un señor ogro Que además vuela Que creo que este era justo... Claro, ya me empiezo a acordarme Que si aquí En este juego se podían desbloquear personajes Se podían desbloquear personajes Oye, eso ha sido un poco... Vamos No, no, no Déjame ogro ¡Déjame ogro! Vale Que se podían desbloquear personajes Este es el penúltimo enemigo Ah, vale, claro Y ahora se convierte en este En este que es como el chetado Un bicho Un bicho que está muerto ya Que no sabe dónde se ha metido Capoeira Vamos, Eddy Oye No me comas Me encantan los... Los gráficos, tío Y las colisiones del juego ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 Bueno, gente Ha sido Quizás un gameplay un poco Más largo de lo normal Pero simplemente Bueno, me quería pasar De forma muy sencilla Mira que es la primera vez Que jugó al Tekken Después de 200.000 millones de años Al Tekken 3 Pero Me lo quería pasar Y simplemente mostraros Estas manos Aunque ya he perdido dos veces De manera un poco lamentable Pero bueno Y aquí, bueno Siempre hay un vídeo final El señor Eddy Que está forrado Está montado en el dólar Tiene un piano Que seguro que no sabe tocar No hay tiempo para Para aprender a hacer capoeira También Y para tocar el piano ¡Oh! ¡Espectacular! ¡Oh, Dios! Digna de una película De Hollywood Pues eso Que cada uno Tiene su historia Básicamente, ¿no? Y bueno Parece que este Está buscando al señor Jim De alguna forma Aunque ya me he enfrentado Contra él Pero bueno Él lo está buscando O eso creo O por lo menos Eso parece en las fotos Y poco más, gente Esto ha sido el Tekken 3 Un juego muy mítico de lucha Espero que os haya gustado Que os haya Recordado un poquito La esencia de este juego ¿No? Pasándome el modo arcade Con el señor Más estafa de todos los Tekken El señor Eddy Empatado con la señora Christine Que es una persona Que crearon Que hace exactamente Los mismos movimientos que Eddy O sea, que es exactamente igual De hecho Creo haber escuchado Que Eddy estaba prohibido En los campeonatos de Tekken Creo haber escuchado eso Pero no me echéis mucha cuenta Yo como nunca he competido En Tekken ni nada Así que Espero que hayáis disfrutado Con Tekken 3 Y nos vemos en la próxima Hasta pronto